Cuando somos niños, lo primero que pensamos era un sueño, el cual queríamos cumplir, no importar lo difícil que fuera. Ya puede ser ser un bombero, ser un astronauta, ser presidente, ser abogado, ser un deportista profesional, ser modelo o incluso ser un superhéroe. Muy buenos días, mi nombre es Maximino Valadez Silva y el día de hoy les voy a hablar acerca de los sueños. Primero que nada, ¿qué es un sueño? Un sueño es una idea, un pensamiento, un sentimiento el cual surge de ti y te conduce hacia la grandeza, pero hay una diferencia entre soñar y cumplir tu sueño. Para mí esos son los dos tipos de sueños que existen, los que se quedan en tu cabeza y los que se vuelven en realidad, porque estamos de acuerdo que no basta con tener suerte para cumplir ese sueño, necesitas esforzarte y tener una combinación de disciplina, compromiso y trabajar duro y lo más importante nunca perder esa esperanza de un sueño. Vamos a poner un ejemplo muy claro que la mayoría de las personas se han sentido identificadas aquí. Ser el mejor jugador de tu equipo de fútbol preferido. Imagínate tú ahí, en la cancha, metiendo gol, jugando con ese equipo, con esa playera. Ya hicimos el paso fácil, que es soñarlo y visualizarnos. Ahora nos toca dar el paso que realmente es el difícil, volver ese sueño realidad. Porque estamos de acuerdo que no basta con pensarlo ni soñarlo para hacerlo realidad. En el caso de fútbol, para ser el mejor, necesitas mejorar tu práctica, tu técnica, tus tiros, tus pases. Porque la práctica hace al maestro. Es una lucha constante tuya de perseverar, tratar de ser mejor todos los días. Porque es lo que hace hermoso a un sueño, el querer. Porque en el querer está el poder. Y si tú lo quieres, lo tienes. Porque recuerda, lo imposible solo cuesta un poco más. Tú decides qué tanto quieres que te cueste a ti conseguir ese sueño que tanto quieres. Y te pregunto, quiero que te cuestiones verdaderamente lo que te voy a decir a continuación. Si tú has cumplido tus sueños, tu sueño de infancia que has tenido, si lo has cumplido o has trabajado en ello. Quiero que te cuestiones si verdaderamente eres feliz, si estás donde quieres estar, si tienes lo que quieres, si tienes ese motor que te hace levantarse todos los días para seguir luchando día con día. Si tu pregunta fue positiva, que espero que ese sea el caso, te felicito verdaderamente. Porque te has atrevido a hacer lo que no muchas personas. Subirse a ese tren sin saber si es el tuyo, pero descubrirlo por tu propia cuenta. Porque hay muchísimas personas que se quedan sentadas en el andén esperando un tren que jamás va a pasar. Por eso te digo, no te arrepientas de lo que hagas. Arrepiéntete de lo que quisiste hacer y no lo hiciste por miedo, por pena, por el que dirán. En el momento en que yo estaba elaborando esta presentación, me encontré con muchas cosas relacionadas con mi tema, obviamente, pero hubo una en particular que me dejó perplejo, impresionado, maravillado, aterrado. Todas esas palabras combinadas en una sola. Esto fue una estadística que me llamó la atención, la cual indicaba de un 100% de la población, solo un 8% llega a cumplir sus sueños verdaderamente. Yo dije, wow, solo un 8%. Estamos hablando que si en este momento hubiera 10 personas alrededor de mí, solamente una llegaría a cumplir sus sueños. Pero descubrí algo, mis amigos, el cual se los voy a confesar el día de hoy. Es un secreto y quiero que lo aprovechen a su favor. Este secreto es, solo son números, solo son estadísticas. El único factor que puede influir en que tú y yo no cumplamos nuestros sueños somos nosotros mismos. Nosotros somos capaces de escoger si ser parte de ese 92% o de ese 8% que no lo logra o si lo logra. Nosotros somos los únicos capaz de decidir eso. Porque no quiero que seas esa persona que se levanta todos los días por la mañana a la misma hora en un trabajo que no le gusta y se repita una y otra vez en su cabeza que es lo que hay y llegarán tiempos mejores. Y esos tiempos jamás llegan. Y lo que quiero que entiendan con esta práctica, con esta charla, cuando pongan un pie cada mañana en el suelo, sepan lo que realmente cuesta conseguir tu sueño y hacerlo realidad. La felicidad de lograr y la satisfacción de intentarlo. A continuación vamos a hacer esto. Todo nuestro público honorable, cierren sus ojos e imagínense ustedes que están en un escenario. En este escenario son un chico o una chica de 19 años, la cual deja sus sueños, se preocupa por lo que piensa las demás personas de ella o de él, sigue los estereotipos y no tiene esperanzas. Pero este escenario no es tan malo como aparenta. En este escenario tú entras a la mejor universidad, te gradúas con buenas calificaciones, lo que consta que consigas un buen empleo, eres bueno en el empleo y te ascienden. Como consecuencia te pagan muy bien y tienes para comprar tus caprichos. ¿Cuáles han sido esos caprichos que siempre has querido? ¿Un coche? ¿Un carro? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Coyer para el novio? ¿La novia? ¿Un departamento? ¿Un celular nuevo? Ahora que tienes todos tus caprichos, ¿qué sigue? ¿Te quedan 50, 60 años en los cuales solo aspirarás unos cuantos días de vacaciones? ¿Ahorrarás para cuando te jubiles y no podrás disfrutar de todo eso porque ya eres demasiado viejo? Es que si me lo preguntan a mí, la verdad yo no podría. ¿Por qué o se le llama estar muerto en vida? Porque lo que te mueve ya no es ni el amor, ni los nuevos retos, ni los sueños, sino el pagar las facturas. Pero la verdad no los culpo. Porque el tiempo va a pasar y tienes que tomar una decisión acerca de tu futuro. Pero a veces esa decisión no es la indicada para nosotros. Y te pregunto, ¿cuál es el futuro que verdaderamente quieres para ti? No el que te ha metido a la televisión, los estereotipos o las demás personas. El que quieres verdaderamente para ti. ¿Cuál es ese futuro? Dicen que la paciencia es la madre de cualquier ciencia, pero te aseguro que el tiempo va a pasar sin importarle qué tan paciente seas. Por eso te digo, si tienes un minuto, un segundo, una hora, un día, un año, los utilices sin invertirlos en tu futuro, en lo que realmente quieras. Porque va a llegar ese momento en el que todos nosotros vamos a estar en esa estación de trenes y no vamos a saber reconocer nuestro propio tren. Nos va a pasar lo que muchos otros jóvenes nos vamos a quedar sentados en el andén viendo cómo se cierran esas puertas. Viendo cómo otras personas se suben tomando esas oportunidades que tú decidiste rechazar. Dejando una herida abierta que jamás va a cerrar porque ese tren jamás va a regresar. No permitas que sus sueños te vayan. No te digas que no puedes cuando ni siquiera lo has intentado. No digas que no lo vas a intentar porque te pasa lo que a muchas otras personas tienes miedo. Miedo de fracasar. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace relativamente cinco años. Fue tan impresionante que me dejó marcado. Yo tenía alrededor de unos nueve a diez años de edad. Esa persona conoce a mis padres, conoce a mis hermanos, me conoce a mí. Se acerca y me dice, aprovecha lo que tienes. Utilízalo a tu favor. Ten las ganas de hacerlo. Porque hay personas que tienen las ganas pero no los medios. Hay personas que tienen los medios pero no lo hacen. Y lo que me dijo a continuación fue lo que me marcó. Me dijo, no siga los consejos de gente que fracasaron en su vida. Si no aprende de sus errores para que no te ocurra lo mismo a ti. No seas uno más. Sé alguien más. Sé esa diferencia. Sé esa diferencia fue lo que me dijo. Y realmente esto me inspiró a elaborar unos trucos. Unos trucos que te van a ayudar a conseguir esos sueños o acercarte a esos sueños que realmente quieres. Esta lista la elaboré en base a mi vida. A mi experiencia. A la de muchos otros conocidos. A la de mis familiares. Y obviamente a gente que ha cumplido sus sueños que actualmente es muy exitosa. Estos trucos son una lista de siete pasos. Los cuales se los voy a decir a continuación. Y espero que te sirvan de la manera en que a mi me han funcionado. Mira donde estoy dando un TEDx. A mi me han funcionado de gran manera desde que los he elaborado. Espero que a ti también. Persona que estés viendo esto o llegues a ver esto. El primer paso de los siete es visualización. Visualización porque estamos de acuerdo. Cuando tienes un sueño primero pasa aquí. Luego pasa en la realidad. Para poder visualizarte tienes que tener una meta de tiempo. Vamos a poner una meta de tiempo de 10 años. Hazte estas preguntas. ¿Cómo te quieres ver en 10 años? ¿Con quién? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En qué? ¿En cuánto dinero? ¿Ok? Esto sirve para desarrollar una meta que te ayudara a conseguir ese sueño que tanto quieres. Y nunca perder esa motivación que te inspira a seguir adelante. El segundo paso es trabaja. Un profesor me dijo una vez que el futuro es subjetivo. Cuando llegamos a él instantáneamente deja de ser el futuro. Y que más bien vivimos se presenta a toda hora y en todo momento. Y lo que quiero que entiendas con lo que te acabo de decir. Si tienes un sueño trabaja en él ahora. No esperes a un futuro que no sabes si va a existir. El tercer paso es invierte. Y en invertir me refiero en tu vida. Porque como bien dicen, invertir en tu vida es la mejor inversión que puedes hacer. Invierte tiempo en ti como persona. En lo que eres, en tus hábitos, en tu disciplina para mejorar. Porque si quieres hacer un cambio afuera, primero tienes que cambiar lo que hay adentro. El cuarto paso es el compromiso. Todos, como buenos mexicanos que somos aquí, somos expertos en decir algo y no cumplirlo. Tienes que tener el compromiso de hacerlo. Vamos a poner un ejemplo muy claro. La dieta. Estás haciendo tu dieta. Pasa media hora después. El taco, la pizza se te atravesó y ya te los pidieron. Y adiós la dieta en media hora. Tienes que tener el compromiso de hacer ese cambio. Tómalo por este lado en el que te vas a beneficiar tú mismo. Tú vas a ser el que vas a tener esos beneficios como persona. Vamos a poner otro ejemplo. Ir al gimnasio. Si vas al gimnasio y tienes el compromiso de hacerlo constantemente, vas a tener una mejor apariencia física. Vas a estar más saludable y con más energía. Porque es un bien tuyo. Desde un sueño pequeño como levantarse temprano hasta uno grande como abrir una empresa. El siguiente paso es, y el cuarto, trabajar duro y ten disciplina. Porque la disciplina es un hábito que no se obtiene de la noche a la mañana. Es un hábito que requiere organización, responsabilidad y perseverancia. Este lo utilizan mucho una cultura que actualmente es la más civilizada de todo el mundo. Sobrepone la disciplina antes que la inteligencia. Esta cultura es un país asiático, el cual es Japón. Ellos sobreponen tanto la disciplina porque saben que si te perseveras, si eres organizado y responsable, vas a conseguir lo que más quieras. Y el siguiente paso es, diviértete. Diviértete por una muy simple razón. Vida solo hay una. Aprovechala, disfrútala. No seas un soldado todo el tiempo. Aprovecha los buenos momentos y los no tan buenos y los malos. Los buenos tómalos para tener una motivación. Y los malos como un aprendizaje. El siguiente paso es el enfoque. Este enfoque es muy importante. Porque te ayuda a tener una observación de todas las oportunidades que hay a tu alrededor. Y siempre aprovecharlas y tomarlas. Y el último paso y que para mí es el más importante es ser realista. Con este cierro mi tema, mi charla. Y es muy importante ser realista porque tienes que acoplar a quién eres, por qué eres así, en qué eres bueno, en qué sí, en qué no y en qué sí podrías mejorar. Tienes que ser realista porque la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Tienes que ser realista porque mientras más subas en el éxito, menos gente va a querer estar contigo. Y van a querer volar a costa de tus alas. Tienes que ser realista porque va a haber personas que van a querer sacar tu pasado cuando vean que tu presente es mejor que el de ellos. Y va a seguir brillando aún más. Pero tú tienes que soñar hasta que te tiemblen las piernas y no puedas más. Porque tú sabes que Dios siempre va a estar de tu lado apoyándote. Tienes que ser realista porque hay personas que no tienen los medios y triunfan. Hay personas que no tienen brazos y triunfan. Hay personas que no tienen las cuatro extremidades y triunfan. ¿Qué pretextos vas a poner tú para no cumplir tu sueño? Sin nada más que decir, se despide usted su servidor, Maximino Valadez Silva. Y le agradezco a la escuela por hacer este tipo de eventos. Que enriquecen tu conocimiento a la hora de expresarte ante el público y a todos los involucrados en este magno evento. Espero que les haya dejado algo mi charla. Muchas gracias.